Y hay pocas cosas que hacen que mi corazón se acelere Es una gran mentira que solo una vez se muere Es cuando comprendí lo que busco sonreír de nuevo Me asusta más la vida normal que recibir fuego Buscando en los escombros de la persona que llora El calor de esas manos vuelve invierno a primavera Y aún así consciente nada dura para siempre Estoy tras el dinero y el tiempo no hay quien lo compre Entonces que es lo que nos valdría la pena No existe la cárcel que se iguala esta condena Se fue la tranquilidad de la bella medianoche Desde los 15 siento que me sigue un coche La vida para mi es solo una broma Nunca descanso y parece que caigo en coma Llegó el momento en el que se empieza de cero Descansando en su piel por si mañana me muero Viviendo como niño de los noventas Pagando renta mientras veo caricaturas Loco y en la cama sin un plan para mañana Visto más marcas que se manchan con mi lata Con 25 y aún se nubla en las penumbras Sin ser lo mismo pues aprendo si he caído Confinado en este cuerpo estoy maldito Lo gano todo sin ser el favorito En VIP no un mito puntos para mi equipo Un cero más al sueldo para ser rico Sincero rap me duele no escupirlo No tan arriba cuando paga también cobra Toda una vida codeando con la ruina La gente encima y nosotros en la sala Fumando medicina ignorando lo que pasa Anda dame fuerza Para aguantar este dolor Presé mi crustal con crueldad Que intento matarlo con alcohol Pero siempre regresa Y yo ya quiero escaparme de aquí Llevo una sonrisa que está pensando en morir Pero esto no es así OG Perdido en el abismo Perdido en mi mismo Luchando con demonios Que debo mantener en el olvido Asunto perdido Has entrado al aro Bienvenido al juego Más serio que has jugado Un trato es un trato Hasta con el diablo Se trata de cumplir de lo que hablo La vida es dura Pero también bella Aprendo de errores En una noche en vela Duermo unas horas Despierto Parece normal todo Después de media tarde Pienso Creo que le caigo mal al cosmos Y no queda más que hacer Más que burlarme A pesar de lo que pasa No puedo quejarme Esto no se detiene Orgullo THR 871 Nos entendemos Solo entre algunos Volando alto como alienígena Líneas que enajenan De la calle Mera, mera Pasadera Mataderas Aferrado a sus muros Como enredadera Yeah Vengache conchu Vengache Fumo en círculo Como un apache Acércate para que me apapaches Y pa' que te despaches Pero no te despeches Si ese es el plan Mejor llévate tus tiliches Que a mí no me sirve Lo que no se mueve Alta vibra son Y no son los planos astrales Son los planes de unos güeyes Creados en la acera Donde te derretes con el sol Como la acera Anda, dame fuerza Para aguantar este dolor Presé mi crustal con crueldad Que intento matarlo con alcohol Pero siempre regresa Y yo Ya quiero escaparme de aquí Llevo una sonrisa Que está pensando en morir Pero esto no es así OG Débete lograrlo por tu mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video